Vamos. Muy bien, desde la nueva capital estamos acá realizando un patrullaje y haciendo recorrido donde están todos los más de 500 efectivos que están en esta saturación. Estamos a escasas cuadras de donde se encuentra el campo de fútbol de la nueva capital, ya el señor ministro de seguridad, parte de los directores de la Policía Nacional se encuentra en el lugar y vamos a desplazarnos para allá. Su experiencia, Joaquín, patrullando y realizando trabajos de la Dirección de Comunicación Estratégica aquí en la nueva capital, ¿ya conocía? Sí, la nueva capital sí la conocíamos. Cuando estuvimos en tránsito veníamos por estos lugares y la verdad es que es muy gratificante ver el apoyo de la ciudadanía. Anduvimos patrullando en las horas de la mañana también en una radiopatrulla donde le damos a conocer a la gente cuál era la misión de estas saturaciones, de que el que tiene que tener miedo es el delincuente, no la gente que trabaja, la gente honesta, la gente honrada. Nosotros como Policía Nacional pues nuestra misión es dar seguridad a la población y estas saturaciones son parte del plan estratégico que tiene la Policía Nacional en combate al que se inscriben y es por eso que más de 500 funcionarios policiales han sido diseminados en todo este sector y también hemos recorrido diferentes operativos que se han desarrollado en este sector. Quedente mencionar que no solamente aquí sino que también en San Pedro Sula se están llevando a cabo estas saturaciones en el paraíso, también están en directo apoyando con estas situaciones y en todo el territorio nacional, la CEIPA también está desarrollando un trabajo excelente y aquí vamos patrullando señor. Bien, en esta ocasión el señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, el doctor Gustavo Sánchez Velázquez ha tomado bien a venir a supervisar la saturación que se está realizando acá y a lo largo de la mañana vamos a estar verificando los logros. Desde detenidos, desde ejecución de órdenes de captura hasta decomisos de droga o armas de fuego. Vamos, ya venimos llegando acá, en el primer campo de fotos, donde vamos a escuchar las declaraciones y las palabras del señor titular de nuestra Secretaría de Seguridad, el doctor Gustavo Sánchez Velázquez, quien ha estado teniendo la prensa que ha llegado hasta este lugar. Vamos aproximándonos y es que aquí es el lugar de donde se hacen los lanzamientos de estos operativos. Vamos a bajar la voz porque vamos a escuchar las palabras y las declaraciones del señor ministro de seguridad. 50 funcionarios policiales, donde específicamente 44 tiene que ver con acciones totalmente ilícitas y el resto, y el resto son los 10 que se capturaron ayer, son acciones, digamos, de una mala praxis en un operativo policial. ¿Podrían también haber algún tipo de depuración policial, ministro? Esta es la depuración, esto es lo que estamos realizando, de manera responsable y respetando el debido proceso para que no haya denuncias contra el Estado hondureño. Este año, perdón, esta administración ya hemos pagado 30 millones de lepiras por 5 demandas que perdió el Estado hondureño y los tribunales competentes por la mal llamada depuración en el gobierno anterior. Aquí en la nueva capital, ¿cuáles son las acciones que van a realizar este día? Bueno, esta es una acción más que tiene que ver con la intensificación de las operaciones policiales, que fue ordenado en el marco de la plan solución contra el crimen fase 3, y estamos realizando a nivel nacional todo este tipo de acciones, precisamente para disuadir y prevenir todo aquel tipo de acciones ilícitas que se podrían desarrollar. En esta operación, ¿cuántas son las personas que han sido ya capturadas? Operación solución contra el crimen. Bueno, las estadísticas nosotros las presentamos mensualmente, pero podríamos decir que se han incrementado alrededor de un 40% las capturas que tienen que ver con delitos en fragancia e igual porcentaje las capturas que tienen que ver con órdenes de capturas vigentes y en la aplicación de las mismas. ¿Por parte de la policía también se podría implementar estrategias en las unidades de transporte tomando en cuenta los asaltos que se cometen al día? Ya se está haciendo con la División de Seguridad de Transporte Urbano. En realidad, la estrategia integral contra la extorsión tiene que ver con la investigación del ilícito que lo hace Dipanco, con la prevención que lo hace con la División de Seguridad de Transporte Urbano y con las operaciones tácticas que se realizan a través de los cobras. Esto nos ha permitido que nosotros hayamos desmantelado más de 500 estructuras criminales dedicadas a la extorsión y a delitos conexos y que son equivalentes aproximadamente a 5.000 detenciones, de los cuales el 93 a 95% aún se encuentra respondiendo ante los tribunales competentes por esos hechos que se les imputan. ¿Estos 5.000 capturados es lo que va de este año? No, 5.000 capturados desde la creación de la Dipanco, recordemos que antes estaba la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y la estrategia que nosotros planteamos se planteó a finales del 2022 y uno tuvo que ver con la creación de Dipanco y la reapertura de los cobras. En relación también a los hechos violentos, asesinatos contra mujeres, ¿qué se está haciendo, ministro? Bueno, lanzamos en enero una estrategia integral que tuvo que ver con la apertura de la línea 114 y la reflexión de denuncias por un lado, más el abordaje integral con trabajadores sociales, sociólogos, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera. Se aperturaron 8 oficinas de atención a la violencia de género y violencia contra la mujer a nivel nacional y eso ha permitido que hoy tengamos un 54% menos de muerte violenta de mujeres en comparación con el 2023. Finalizo con el tema también de la extradición, ¿se tiene algún número de solicitudes pendientes de extradición? Bueno, mencionábamos que nosotros desde que se hizo la conferencia de prensa donde se presentaron a las seis personas con fines de extradición, nosotros realizamos una captura que fue de Calix, alias Cubeta, y en ese momento se nos comunicó oficialmente que el gobierno de Estados Unidos retiraba las órdenes de captura porque ya habían sido capturados en Estados Unidos, valga la redundancia, y extraoficialmente al parecer van a retirar cuatro más, eso nos daría como resultado solamente tener nueve órdenes de captura pendientes, pero que datan desde el año 2014 a 2020. Nosotros, de las órdenes de captura que hemos recibido de nuestra administración, todas han sido cumplidas. ¿Cuántos ya van extraditados entonces, hondureños? Tenemos alrededor de 37 personas extraditadas en esta administración. Perfecto, le agradecemos al ministro. Muchas gracias, muchas gracias compañeros en estudios principales de CHTB. El ministro de Seguridad, junto con su cúpula, han llegado hasta la colonia Nueva Capital, aquí en la capital de la República. ¿Cuál es el objetivo? Realizar diferentes saturaciones y llevar a cabo la detención de personas vinculadas a estructuras criminales. Muy buenos días, ministro de Seguridad, doctor Gustavo Sánchez. Yo entro con esta pregunta. No solo son números, a veces, la labor de la policía. Se necesita esa eficaz actuación por parte de los elementos. ¿Y cómo está ocurriendo en esta colonia, en la colonia Nueva Capital? ¿Qué es el objetivo en este momento de estar aquí, presentes ustedes? Buenos días. Bueno, recordemos que una de las medidas adoptadas en el pleno del Consejo de Defensa y Seguridad fue la intensificación de las operaciones contra la criminalidad organizada y contra la criminalidad común. Desde ese entonces, estamos hablando desde hace un par de meses, nosotros hemos incrementado todas nuestras acciones policiales que tienen que ver con estas saturaciones, que tienen que ver con retenes fijos, con retenes móviles, allanamientos e igualmente la aplicación del estado de excepción parcial en todo el país. Porque esta operación que estamos realizando aquí, en este sector, se realiza en la mañana, en la tarde, noche, se realizará en otro sector del país, pero igualmente se hace en San Pedro Sula, se hace en La Ceiba, se hace en el sur del país. El resultado de esto, bueno, hemos realizado un mayor número de capturas, por un lado. Por otro lado, hemos incautado cualquier cantidad de armas de fuego, las que hemos sacado de circulación, miembros de estructuras criminales capturados, pandillas 18 y MS-13 especialmente, y cualquier cantidad de droga, uno con fines de narcotráfico y otro microtráfico, o sea, dosis listas para su distribución. Vamos a seguir trabajando fuertemente en esto. Recordemos que nosotros en los primeros dos años de gobierno bajamos 8 puntos en la tasa de homicidio. La proyección que tenemos para el 2024, solo en este año, son 7 puntos adicionales. Esto demuestra que las estrategias son muy efectivas, pero obviamente debemos darle sostenibilidad a estas operaciones. Cuando yo le menciono que no solo son números, la población ve otras cosas reflejadas mediante la televisión. Muertes violentas en el departamento de Olancho, muertes violentas en la zona atlántica del país, muertes en la capital de la República, principalmente hace un par de días en la zona del Pedregal, donde fue intervenida por policía, por militares, en calle principal se dio un asesinato. Es por eso que le digo, no solo son números, sino que también el actuar. Bueno, usted lo menciona muy bien, es que antes no lo mencionaban, yo sí lo menciona. Hay un cambio en la estrategia mediática, antes no se abordaba la problemática como es tal. Y cuando usted menciona casos puntuales, bueno, demuestra la efectividad de nosotros, porque antes eran 10, 15, 20 muertos violentos en el país. Hoy, cuando se da un incidente, se le da una mayor cobertura, porque la efectividad está a la vista, y son mucho menos los incidentes que se están dando. Ahora, nosotros investigamos y abordamos toda esta problemática, y usted lo menciona muy bien, no solo son números, son personas, son seres humanos, son niños que quedan sin padres, son hogares que quedan sin la madre, y son familias enlutadas. Por eso nosotros estamos redoblando toda esta operatividad, por eso nosotros estamos haciendo las acciones que emprendemos. Al final del año, diferentes ONG, incluyendo el Observatorio de la Violencia, organismos internacionales van a decir, el 2024 es el año con menos incidencia en los últimos 20 años, y eso hay que decirlo. Seguimos trabajando fuertemente la problemática de la violencia y criminalidad, desgraciadamente la última década se enquistó. Tenemos un expresidente constitucional de la República recluido y condenado por narcotraficantes, igualmente un exdirector general de la policía, y eso demuestra la comparabilidad que nosotros nos enfrentamos al delito y sus consecuencias. Lo más reciente, tres policías fueron capturados por privación de la libertad de un ciudadano y por cobrarle dinero, aproximadamente 50 mil lempiras, y el ciudadano le dio 10 mil. ¿Esto cómo deja a la policía? Bueno, eso demuestra que nosotros estamos trabajando fuertemente en esto. En la administración anterior se despidieron alrededor de 6 mil policías de manera ilegal. Ya el Estado hondureño fue sentenciado en cinco casos a pagar 30 millones de lempiras. Nosotros, solamente en este año, y en realidad ayer no fueron tres, fueron cuatro policías en Tegucigalpa y diez en San Pedro Sula, en dos casos totalmente distintos. Los cuatro policías de Tegucigalpa estaban cometiendo una acción penal, un ilícito penal, abusando de su uniforme, le cobraron un dinero a la ciudadanía, a un ciudadano, y este valientemente lo denunció y por eso se capturaron. Ahora bien, ayer en San Pedro Sula también se detuvieron a diez funcionarios policiales, pero fue por una acción en cumplimiento del deber en noviembre. El hecho fue denunciado, se encontraron indicios y se realizó la presión de ellos, en realidad se presentaron voluntariamente, pero es un caso totalmente distinto al que se dio en Tegucigalpa. En el año son 54 casos de miembros de funcionarios policiales que nosotros hemos capturado, demostrando la responsabilidad institucional para someter a todos aquellos funcionarios que salen o que enmarcan su comportamiento fuera de la ley. Ahora, esto tenemos que decir que es la excepción a la regla. Los funcionarios policiales trabajan en legal y de vida formal, pero cuando se salen de los parámetros legalmente establecidos, nosotros no nos temblará la mano como ha sido hasta ahora para capturarlos y sobre todo garantizar que el Estado hondureño no va a ser demandado por acciones ilegales del Estado contra estos funcionarios. ¿Para cuándo el informe de los desaparecidos de la zona atlántica del país? Los desaparecidos de la zona atlántica, nosotros la investigación la tenemos muy avanzada, informes tenemos cualquier cantidad, obviamente eso no se mantiene en los medios de comunicación, pero lo que está claro ahí es que una estructura criminal dedicada al narcotráfico secuestró a la otra. Uno de ellos es una persona que está esperando ser extraditada a Estados Unidos, ya está habido, ya se encuentra en una cárcel y eso demuestra la complejidad del narcotráfico, cómo se equistó aquí y porque el mismo era dirigido desde la máxima magistratura del Estado. ¿Van a haber resultados, van a haber capturas o estarán vivos estas personas? Hay muchas cosas que nosotros no podemos decir públicamente porque obviamente hay vidas de personas en riesgo, pero se está trabajando de manera articulada con diferentes instituciones en la zona. Hay una fuerza de tarea desplegada ahí y hay un equipo que conforma esta fuerza de tarea de investigación de muerte de alto impacto que está trabajando en la zona con otras instituciones del Estado. Ya para finalizar, este informe que dio un medio internacional donde aparecían túneles que tenían organizaciones criminales, ¿quién cree usted que pudo haber brindado esta información a este medio internacional y si fue cierto o era cierto que estaban estos túneles? No sé si fue un medio internacional, ha habido un medio nacional que ha estado sacando algunos... Eso lo desconocía, pero hay un medio nacional que ha estado sacando informes obviamente hay gente interesada para ventilar eso, recordemos que las cárceles han estado interveniendo por mucho tiempo precisamente por las crisis que se han desarrollado en ellos. Pero hay ciertos datos que se plantean ahí que no son reales, nosotros tenemos claro de lo que sucedió pero la crisis de los centros penales siempre se dio, recordemos que hace unos dos o tres años fue rescatado porque no fue fuga, alias el PORQUI, donde algunos agentes del Estado se vieron involucrados. Eso demuestra la problemática de la crisis carcelaria que ha estado más de 20 años ahora en manos de la Policía Militar del Orden Público, los incidentes han reducido grandemente, el control ha mejorado enormemente y sabemos que cuando la intervención finaliza ya el INP va a tener el suficiente búsculo para abordar de mejor manera la situación del sistema carcelario nacional. Perfecto, muy amable. El doctor Gustavo Sánchez, él es el ministro de Seguridad y ha llegado hasta aquí, junto con su cúpula. Sus palabras en esta operación que se está desarrollando en el marco del plan Operación contra el Crimen y por supuesto las diferentes capturas que se han dado en todo el territorio nacional. Buenos días, bueno, primero quiero saludar a todos nuestros seguidores y seguidoras a nivel nacional. Hoy andamos aquí supervisando in situ una operación de saturación que se está realizando en la colonia o el sector de la Maya Amador, lo que es popularmente conocido como el Pantanal, demostrando y aplicando la medida de intensificar las acciones policiales, una decisión tomada en el Pleno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y obviamente la intención es seguir llevando tranquilidad a la población. Queremos mencionar que en los primeros dos años de gobierno nosotros bajamos 8 puntos en la tasa de homicidio. La proyección que tenemos en el 2024 son 7 puntos adicionales a esa reducción. Sabemos que es una problemática compleja, sabemos que hay una problemática que hay que seguirle dando el tratamiento adecuado, pero también sabemos que vamos por el camino correcto. Señor, también sobre la detención de los policías, para que nos deje un poco más claro a nuestros seguidores, cómo fue la situación, dos casos diferentes mencionados. Son dos casos distintos. Primero, en Tegucigalpa, desgraciadamente, cuatro funcionarios policiales cometieron un ilícito penal que tiene que ver con la exacción ilegal o precisamente el cobro de dinero a unos ciudadanos. Se puso la denuncia y fueron capturados en flagrancia. En San Pedro Sula se dio otro caso totalmente distinto, que tiene que ver con una mala praxis en la función policial de 10 funcionarios policiales que capturaron a una persona, presentaron también con ellos algunos indicios, pero el sistema de justicia específicamente, Ministerio Público y Corte Suprema, recibieron una denuncia del mismo ciudadano, la misma cobró peso y se giraron las órdenes de captura contra estos funcionarios. Ellos, de manera voluntaria, se presentaron el día de ayer y están respondiendo ya por estos ilícitos. Nosotros, en lo que ha transcurrido este año, ya son más de 50 detenciones las que hemos realizado. 44 de ellas, si mal no recuerdo, vamos a sacar el dato correcto, tiene que ver con una actuación totalmente ilegal de los funcionarios policiales. O sea, valiéndose del uniforme, cometieron delitos. Ahora, el caso de los 10 de ayer, son de los casos que se dan que están expuestos por nuestra función. Un ciudadano se sintió agraviado, presentó la denuncia, la misma procedió, se hizo la investigación y se realizó la detención. Nosotros, como Secretaría de Seguridad y como Policía Nacional, garantizamos que las actuaciones policiales se realicen de manera transparente. Cuando un funcionario policial rompe el juramento que hizo cuando entró en funciones, como agente del Estado, obviamente nosotros tenemos que proceder como la ley lo ordena. ¿Podríamos decir entonces que tenemos autodepuración policial? Eso es permanente. Nosotros garantizamos que la ley se cumpla y sobre todo garantizamos que el Estado en el futuro no pierda demanda. Quiero mencionarle a todos nuestros seguidores que el Estado hondureño ya pagó 30 millones de lempiras por cinco casos que fue sentenciado por reintegro por tribunales competentes. Y tenemos conocimientos que vienen algunos casos más. Eso representa que el Estado actuó de manera no correcta y representa erogaciones que el pueblo hondureño tiene que pagar. Por eso nosotros actuamos apegados a ley para deducir las responsabilidades del caso cuando es necesario. Muchísimas gracias. A nosotros, señor Secretario de Estado del Despacho de Seguridad, doctor Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, con esta importante información y ya dejando claro pues cómo fue la situación de los funcionarios policiales que fueron detenidos. Diez se presentaron voluntariamente ya que en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento del deber un ciudadano se vio afectado, sintió que estaba siendo afectado y puso una denuncia y por supuesto estos ciudadanos, estos policías están ya a disposición del Ministerio Público. Pero otros cuatro en la ciudad capital, estos sí, como lo dijo el señor Ministro, con contundencia. Estaban actuando fuera del margen de la ley y por supuesto fueron capturados en horas de ayer. Vamos a estar siempre pendientes de toda la información que se desprenda de diferentes puntos de la capital. Señor, nos despedimos entonces ya de esta transmisión, señor. Muchas gracias. Hemos escuchado las declaraciones del titular de nuestra Secretaría de Seguridad, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, desde el campo de fútbol de la nueva capital, con la asistencia a las cámaras del inspector Joaquín Díez y el compañero policía Carranza, muy afamado en los medios de comunicación y las redes y plataformas sociales de Siguatepeque, que lo tengo aquí a continuación y me enorgullece de tenerlo como parte de mi equipo. Preséntese. ¿Qué tal? Mucho gusto para los seguidores de las redes sociales. Mi nombre es aspirante a gente de policía. Odeir Antonio Rodríguez Carranza y estamos acá desde un punto de la capital realizando estas saturaciones que se contenían y hoy específicamente con la presencia del señor Ministro de Seguridad, el doctor Héctor Gustavo Sánchez Velázquez. Con la asesoría técnica de nuestro equipo de la Dirección de Comunicación Estratégica, la participación mediática del compañero Carranza, las cámaras del inspector Joaquín Díez, esta ha sido la transmisión en vivo desde este sector de la ciudad capital. Su servidor se despide, comisionado de policía Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad, siempre para servir y proteger.